Nosotros Ramsés Vidente y por supuesto mi amiguita Gladys Flores. Gracias, gracias. Compañera, vámonos con en cuenta tu camino. Mucha atención porque el día de hoy el tema está muy interesante. Bienvenido Ramsés Vidente. Como siempre es un placer tenerte con nosotros. Y dando consejos a toda la gente. Y aparte son consejos muy fáciles y prácticos para tu casa. Hoy vamos a hablar de la aromaterapia. De la aromaterapia. Cómo estimular sexualmente, cómo atraer el amor y el dinero y cómo hacer que tu hijo estudie mejor. Oye, qué maravilla, porque a veces no entendemos que a lo mejor un mal ambiente o una mala energía ya sea en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro negocio puede cambiar todo. Entonces el día de hoy les vamos a decir cómo mejorarlo, cómo armonizarlo, cómo conectarte con ese yo interior que tenemos para que todo funcione para bien. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de los beneficios de la aromaterapia y por ejemplo con la canela. ¿Cómo nos ayuda la canela? Bueno, la canela reduce el ambiente negativo. Todas las personas que tienen negocio y de repente sientes una negatividad como lo pueden comprar en veladora aromática, incienso, conito o difusores. Estos son los dichosos difusores o en spray de las dichosas marcas. La canela reduce la negatividad de tu casa y endulza o de tu negocio y endulza los ambientes y atrae prosperidad. ¡Guau! Entonces hay que usarlo porque normalmente ya ves que la canela la usan mucho en Navidad. Como que en la época navideña usan mucho canela, pero bueno, entonces hay que usarla todo el año. Me encanta. Y trae a buenas amistades y elimina algo que te voy a decir. Elimina y es increíble, elimina el apetito. Reduce el apetito la canela porque como estás oliendo dulce, dulce, dirías, te pega más hambre. Pues no, como tu cerebro llega a eso dulce, lo controla el apetito. Va a controlar, por favor, recíame de canela mañana. Hoy más, ahorita, todo el día con canela aquí. ¡Qué maravilla! El coco, ¿cómo nos ayuda el aroma de coco? El coco, dentro de la cultura de la santería, es el agua. Abre caminos, atrae fortuna y, algo muy importante, reduce la negatividad de las personas con mala energía. Y aquellas personas que no soportan el incienso o todo lo que tenga que ver con coco es que traen una mala energía. ¡De verdad! ¡Wow! ¡Qué maravilla! La lavanda. La lavanda es maravillosa. Más que todo, relajante, elimina la ansiedad y el estrés. ¿Ok? También ayuda a despertar las mentes cansadas para aquellas personas que sus hijos están estudiando o que quieres que tu hijo ponga más atención, atención a los maestros, un conito, algo de lavanda y reduce esa energía de no poner atención, algo calma las mentes y trae tranquilidad. Oye, qué buena recomendación porque normalmente lo aplicamos para la casa, para el negocio, pero en las escuelas, qué maravilla porque a veces no sabes cómo controlar o cómo relajar un poquito a los alumnos y el simple olor a lavanda. Tienes toda la razón. Vamos a hacer una recomendación muy atenta para todos los maestros. El limón, ¿cómo nos ayuda el aroma de limón? Ahora, el limón trae mucho lo que es la fortuna y quita mareo y ansiedad. La ansiedad, el mareo y evita la depresión. Tú que estás pasando por un divorcio, una separación o traes una situación de tristeza dentro de tu hogar, el limón quita la depresión. Ayuda mucho. Aquí tenemos el limón, pero lo pueden conseguir en spray, en incienso, en veladoras. Y atrás quita la ansiedad. Así es que tú puedes rayar el limón en tu casa con un rayador, ¿verdad? Lo pones a hervir y ese simple aromita a limón o a la hoja de limón, ya con eso aromatizamos el hogar. No, útil, saumerio natural, las hojas de limón, así secas, las quemas y entonces saumereas tu casa. Qué maravilla. La manzana también. La manzana, la manzana trae mucho lo que es el amor, trae tranquilidad y algo que también quita la manzana, el incienso de manzana, quita todo lo que tenga que ver problemas en cuestión de trabajo, para las personas que tienen trabajo, problemitas o algo que es spray de canela o esos que van en la luz que huele a canela. Otro aroma que también, digo, nos gusta mucho, pero sabemos que trae muchos beneficios es la naranja. La naranja, fíjate que es sedante, ayuda mucho a quitar problemas de enfermedades y si tú traes un dolor, una migraña, fíjate, es increíble, como un aroma de naranja te va a quitar ese dolor de migraña. Todo lo que tenga que ver con enfermedades, problemas de salud e igual como tú dices, rayas la cáscara de la naranja y la pones como un saumere o la pones a hervir y eso te va a ayudar mucho a quitar problemitas de todo lo que tenga que ver con la cara de este lado. Qué maravilla. Y bueno, pues también un aroma que nos encanta mucho es el olor a rosas. La rosa es la consentida. Ojo, tú estás soltera, no tienes una relación, en el amor no te va bien, llámame, yo te limpio. Bueno, un incienso de rosas ayuda mucho al amor, ayuda a, despierta el apetito sexual. Guau. Mañana todo rey no se va a estar oliendo a rosas. No, no hay rosas, no encontramos, ya las compramos todas. Igual puedes poner los pétalos de la rosa en un platito que huela tu recámara a rosas y ayuda mucho en cuestión al amor. Bueno, eso incluiría mucho para tener las rosas, por ejemplo, en la recámara. En la recámara. Como algún popurrí de rosas. Rosas rojas y mi xícamo, rosas blancas, boda y rosas amarillas, abundancia. Guau, qué maravilla. Oye, qué importante, qué importante es el uso de los aromas para el ambiente, para el hogar, para el trabajo, para la escuela, para todo. Entonces, qué maravilla que tengamos ahora sí que todos estos elementos, nada más hay que saber usar. Y tenemos una promoción. A ver. Cinco paquetes para el que escriban su nombre. Aquí en Reynosa, Río Bravo, Miguel Anemán, Camargo. Cinco paquetes de Saumerios, Aceites. Aquí hay mucho presupuesto. Aquí hay mucho presupuesto. Vamos a regalar cinco paquetes para las personas chamoy que escriban ahí su nombre y vengan a las instalaciones de multimedia o abren al teléfono de multimedia. Ah, perfecto. Bueno, pues mucha atención. Ahorita vamos a subir la dinámica a redes sociales para que usted se gane cinco paquetes. Cinco paquetes de inciensos, de spray, muy completos para negocios o para tu casa. Muchas gracias. Ransel Vidente, damos tus redes sociales por si en casita, por supuesto, alguien quiere aparte del paquete, consulta a ti. Ransel Vidente, el vidente de las estrellas, ahí estoy. Y recuerda que aquí en Viva la Vi, yo Ransel Vidente, el creador de tu futuro. Solo déjame que yo te guíe de la mano en este camino que se llama vida. Gracias, gracias, Ransel. Y bueno, pues esto fue Encuentra, Encuentra tu Camino. Vámonos con más amigos y amigas. ¿Cuál vámonos con más? Ya vámonos a la casa. Ya, compañero. Oye, mañana, ¿quién crees que regresa a su casa, a su ex casa? ¿Quién es mi mujer? Una ex conductora muy famosa de Monterrey. Mañana era exclusiva, antes que todos, Laura G. ¡Wow! Mañana tenemos entrevista con ella para que no se lo pierdan. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Increíble, bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Son las dos de la mañana con dos minutitos, Ransel. Muchísimas gracias. Cuídense mucho que nos bendiga. Gracias, amigas. Pásala bonito, ¿eh? Gracias. A todos, gracias. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.